Chama, pero la tienes blanquísima, te estás haciendo láser. ¿En serio? ¿Está tan blanca? ¡Wow! ¡Tusi, tuusi! Ay, Chama, pero sí, todos los hombres son iguales, ¿qué te puedo decir? Mana, tú te hiciste los piercings en las chichis. ¡Claro, Chama, mira! ¡Wow! Ay, Chama, ¿y si nos tomamos unas fotos sexys? Ah, yo tengo el periódico. Y yo también, yo tengo un desastre allá abajo. Ay, lo mío. Eso no es nada, yo tengo dos tamponas. Bye, nos vemos. Chama, me encanta. Te cuido. Hay que repetir, Chama, chao. Bueno, loca, es hora de volver a nuestra realidad. La mejor idea que se le ocurrió a mi líder. Yo se lo dije a mi líder que el plan infiltrado es el que es. Espérate, el tampón. Coño, mi líder, gracias por acordarme. El tampón, coño. Me estaba molestando. Coño, mi líder, ¿ustedes imaginarían que no eche de vibrador? Ay, una pesada. Ahí sí, ¿verdad que lo hubiésemos marcado? ¿Qué tú haces, papotico? Estaba estudiando, mami. Mira, es la hija de la vecina que vino a que le arreglen esta computadora. Y yo le dije que tú sabes mucho de informática. Ah, sí, sí. Dile que me esperes ahí, que yo voy ahora y se la arreglo. No, 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 no. En la sala no, porque yo voy a limpiar la sala y no quiero que me estén pisando el piso. Arreglársela en tu cuarto. Ah, 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 que... Ah, en mi habitación. Entonces, denme un segundito. Denme un segundito. Ok, un segundito. Ahora sí, señorita, pase. Bueno, doña, mi trabajo está hecho, pagueme. No, 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 no. Yo te dije que tenía que esperar que él lavar el baño. No, doña, me tengo que hacer la suya y la voy a otro. No, esta juventud quiere hacerla completo, Dios mío. Tú ves lo que yo tengo que hacer para que tú limpies tu cuarto. Yo no lo puedo creer, Dios mío. Pase con este muchacho. Hola, ¿un cafecito? Eso es lo único que me hacía falta, un cafecito. Dámelo, ven. Mami, ma, mami, mami, mami. Mami, mami. ¿Qué fue la ropa? Está lloviendo. ¿Qué, papotico, qué tú quieres? Estaba durmiendo. Mira, yo habito mi celular, mami. Es que no lo encuentro y tú siempre encuentras todo. Lo he buscado abajo del gavetero, lo he buscado allá en mi cuarto, lo he buscado atrás. Dentro de la neve. Bienvenido. ¿Dónde yo estoy? En el mundo de los sueños. ¿Y cómo yo llegué aquí? Llegas aquí. Si te duermes o te desmayas, ¿qué sé? Me desmayé. Que sea la última vez que tú me levantes yo durmiendo. Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Marco, mi mamá se fue de vacaciones, pandemia, viene entre días. Coño, pero eso ha empezado. ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Tú quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre. Gracias, vecina. Vamos, vamos. Ven, 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 disfrútalo, disfrútalo. Dime, mami, ¿qué te pareció el regalo? Ay, claro, papi, me encanta. Qué bueno que te gustó, pero ve, pruébalo, da una vuelta. ¿En serio, papi? Claro, mami, eso es tuyo. Eh, no se preocupe, hiciste una buena inversión. El carro está limpio, nuevo, ve. Ahí viene, vea. ¿Tan rápido? Sí. Mi amor. Mi amor, dime, ¿qué te pareció el... ¡Papi! Mami, pero, ¿cómo tú ensuciaste ese carro así? Pero, papi, yo no lo veo tan sucio. ¡Guau! Yo pensé que era el basudero. Ay, papi, deja el chau, ven, vámonos, ven. ¿Qué? ¿Tú no me amas jugo? Ay, mi amor, qué chauero. ¿Te piensas pasar el día entero en el... Ajá, chateando y cagando. Ajá, variando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. Voy a llamar a mi hijo. Esta basura yo te la boté y te cociné. Mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidades. Ya tú eres un hombre, te vi trabajando, lo tenía calladito. De ahora en adelante, tú paga. Paga, paga. Señor, aquí está su pescado. Yo voy a ser pecado, soy muy bueno. Y su arrecito, como usted me lo pidió, con habichuela. Habichuelita. Que la disfrute, señor. ¿Y esa señora en la ventana? Mami. Entonces, papatico, después de años sin comer frijoles, ahora eres un fiel fanático de ellos. Así que como buena madre, te hice un menú variado. Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles rojos, arroz con frijoles, fideos con frijoles, puré de frijoles, pan con frijoles. Y para que te bajes todo eso, un jugo de frijoles. Y como tu vida necesita un poco de dulce, póster de frijoles. Y te comes hasta el último. Granito. Bienvenido a FireBend. ¿Cómo le podemos asistir en el día de hoy? ¿Qué? Repita, ¿cómo fue? Señor, discúlpeme que no lo pueda entender. Déjame que yo le llame a alguien con más experiencia. ¡Señora! ¿Sí? ¿Para qué soy buena? Señora, ayúdame con el caballero, que no le entiendo, por favor. Dígame, señora, ¿en qué puedo ayudarle? Él dice que tiene una gripe, que lo está matando, que necesita que le recetemos algo. Yo le voy a recetar algo. Mire, usted en la mañana se va a poner dos dedos de vapor o en la nariz cuando se despiende. Entonces, en la noche se va a dormir con vapor o en el pecho. Ok, gracias. Vamos. Allá en la fila número dos. Gracias, gracias. Aprende, muchacha, que yo soy nueva. Tío, mira. Mi amor, compraron un PlayStation con mi tarjeta. Fui, tato, que lo compraste. No, no, mi amor, es una acusación muy grave la que tú estás haciendo. Oh, pues yo voy a llamar al banco, voy a reportar la compra para que la policía la investigue. ¿Tú sabes qué? Me parece una buena idea. Yo voy a llamar a mi banco también. Oh, ¿y por qué? Sí, porque de mi tarjeta compraron 800 dólares de chain. ¿De chain? ¿Y tú sabes lo más extraño de todos? Que llegaron dos cajas a tu ropa llena de ropa de chain. Son las doce, papi. ¿Y tú no tienes hambre? ¿Quieres que estén usando con doble jamón, verdad? Ok. Y doble queso también. Con doble queso. EA Sport. It's in the game. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí. La acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé? Y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tenés más ropa que doblar. Mami, es que eso es demasiado ropa. Yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa. No te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir. Me están esperando. Yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que yo voy a durar mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Mira, dos segundos. Mira, 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 mira. ¡Wow! Viste lo rápido que se doble una ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero ¿ya tú te ha doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Padre amado. ¡Piño, mano! ¡Piño, mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow, qué rico! Bueno, esos caramelos los están comprando como tarde porque me encontré con esto en la basura de la casa. ¿Eso es un termómetro? Dos rayitas significa que tengo fiebre. Una que no. ¡Mire! ¡Dos rayitas tengo fiebre! Ya tenía dos rayitas cuando yo lo traje. Pues eso significa que usted tenía fiebre. Ahora vengo, tengo que comprar una pastilla para que se le baje. él sabe que estamos en una farmacia, ¿verdad?